Música Nuestro proyecto está muy vinculado contra el cambio climático, entonces vemos que el agricultor, el ganadero, puede ser un agente activo para la mitigación, pero también para la solución del cambio climático. Entonces cuando planteamos nuestro proyecto, lo planteamos desde la agricultura, la ganadería ecológica, haciendo un paso más, que es la agricultura regenerativa, en el cual el foco principal se pone en la calidad del suelo. Entonces lo que miramos es intentar tocar lo menos posible a la naturaleza, porque la naturaleza es sabia, y del mismo modo que cuidamos la calidad del suelo y todos los nutrientes que ahí hay, estos nutrientes pasan a los animales, los animales a nuestra leche, que es luego los nutrientes que van a llegar al estómago de nuestros clientes. Entonces por una parte hay el compromiso con el medio ambiente, con la madre en tierra, y por otro lado con la salud de nuestros vecinos y vecinas. Nosotros tenemos un rebaño de ovejas, no es muy grande, pero es muy beneficioso de que afortunadamente nos vaya bien, porque así también ayudamos a personas que a veces tienen dudas de si seguir en este entorno rural el trabajo, el día a día, la dureza que lleva trabajar en el campo, pues de decir, oye, si lo han hecho ellos, nosotros también podemos, y claro que sí, por supuesto. El factor básico y crucial para poder llevar a cabo mi proyecto es estar establecido en el terreno y conocer cuál es la realidad del mundo rural y las particularidades de cada proyecto y de cada zona, porque si no conocemos sus inquietudes, sus problemas, qué es aquello a lo que anhelan o a lo que aspiran, es imposible que podamos trazar un plan o podamos proyectar unas acciones que sean reales y adecuadas a este entorno. Yo nací aquí y a pesar de que mis padres quisieron darnos estudios universitarios para que no sufriéramos los problemas que han ido viviendo ellos, he vuelto a mi hogar y he decidido continuar con este legado familiar. Tenemos una explotación forestal, aquí veis todo el bosque, y también tenemos una explotación ganadera de unas 250 ovejas y 50 cabras aproximadamente que pasan por nuestros campos y bosques. Además, disponemos de una aula de entorno rural en la que, a raíz de la diversificación, hemos podido abrir las puertas de nuestro hogar y enseñar a la gente del mundo urbano un poco cómo vivimos y cómo trabajamos los campesinos. La idea de Granja Slow viene del Slow Food, el movimiento Slow, que es una manera de vivir con la que mi pareja y yo nos sentimos muy a gusto y muy cómodos. Entonces, la palabra Slow significa lento, pero para nada es que vayamos a hacer las cosas lentamente, porque nuestro ritmo de vida en cuanto a trabajo es frenético, como cualquier otro trabajo. Pero el Slow Life Slow Food y todo este movimiento significa más el poner conciencia en cada cosa que hacemos, en lo que comemos, cómo dedicamos a nuestros hijos, cómo vivimos, cómo cuidamos el planeta. Es más la conciencia que ponemos en hacer las cosas bien. Yo creo que nuestro proyecto influye en que, por un lado, somos gente, somos dos personas que vivimos y estamos enraizadas en este territorio. Los dos vivimos en fincas aisladas, por tanto, nos cuidamos de caminos, nos cuidamos de bosques, nos cuidamos de fincas. Allí donde tenemos las colmenas también cuidamos los accesos, cuidamos las fincas. Y pienso que tener colmenas como tenemos nosotros, que son pequeños grupos de colmenas por diferentes zonas de la comarca, pues colaboramos con el hecho de que haya polinizadores en diferentes sitios y no en una cantidad muy grande, pero existen todo el año en diferentes lugares de la comarca. Y también pienso que lo que aportamos es una miel, un producto, un alimento producido con los recursos locales para la gente de este lugar, de este entorno. En 2018 yo puse mi propia clínica veterinaria a raíz de mi divorcio. Yo trabajaba para mi ex marido y entonces la situación no era sostenible. Y como tengo un niño pequeño y quería conciliar el trabajo con la familia, decidí poner mi propio negocio para así yo disponer de mi horario cuando lo necesitará para mi hijo. Si tenemos cuidado de estos animales, indirectamente también tenemos cuidado del medio rural. Yo soy agricultora, he estado cultivando verduras ecológicas durante casi 20 años y hace tres dejé en parte la parte productiva para dedicarme más a la parte de distribución, de acercar el producto directo de agricultor a los consumidores. Pero también estoy trabajando para una asociación en la cual estamos produciendo verduras y formando a chicos que estaban hasta ahora en riesgo de vulnerabilidad para darles un oficio de una regularización documental. Me he dedicado, pues hasta los 30 años, estuve trabajando siempre en las fincas de mis padres. Después ya me fui a trabajar para una empresa de exportación de naranjas, pero también trabajábamos igual en las fincas de mis padres y nuestras, de mi marido, que sus padres le dieron tierra y a nosotros también. Y empezamos a hacer transformaciones. Hicimos un pozo y donde estaban muchos almendros y mucha maleza, plantamos melocotones. Yo siempre he sido de trabajar y de prosperar. Y de prosperar, no era un trabajo duro, pero ya empezaron a comprar tractores y ya era diferente. Ya no era como mis padres o mis suegros, que aquello ya era, que no había maquinaria. Nosotros ya, mi padre compró un tractor y ya fue diferente. Yo desde hace años nos dedicamos al cultivo de plantas medicinales de alta montaña. Vimos que la naturaleza, había mucha gente que iba a las montañas, recogía todas las plantas indiscriminadamente y había muchas que estaban perdiéndose. Entonces pensamos que en vez de ir a hacer una recolección silvestre, era necesario, por sostenibilidad del territorio, el hacer cultivos. Hacer cultivos ecológicos sobre todo. Lo importante es sentir, sentir que aquella faceta es la que tú tienes que desarrollar, la que tú llevas dentro del corazón. Porque sí que con la inteligencia, con los pensamientos, con la imaginación podemos hacer muchas cosas, pero si no lo sentimos lo haremos vacío, lo haremos sin alma. Y después dar este valor añadido del saber hacer, del desarrollo del producto, de cómo se elabora, para que la gente después sepa que detrás de una botella hay una historia, hay una tradición, hay un esfuerzo, hay un desarrollo tecnológico incluso, maquinaria, que nos ayuda a poder que este producto sea lo más natural posible, pero teniendo cuidado de que no se estropee. Y si tú no sientes lo que estás haciendo, después el éxito puede llegar, pero falta siempre esa guinda del pastel que es cuando ya llega que tu trabajo está impreso, haces una huella ahí en tu producto. Y en el vino es fantástico poder mostrar esto porque hay una añada que estás explicando, que es un clima, es un suelo, es una variedad, una zona. Hay una gente que está trabajando, una tradición y una cultura. Entonces el placer de poder tomarte un vino y ver que detrás de esta botella hay todas estas historias, esto es lo mejor que nos puede pasar a los denólogos y viticultores. Me gustaría explicar cómo estos proyectos tan personalizados se convierten en una obra de arte. En esta obra de arte interviene la naturaleza, intervienen los pájaros, interviene el sonido, los aromas y nuestra mano de obra, o sea, interviene en nuestras manos. En el momento de tomar las decisiones para poder trasladar esas pinceladas de la naturaleza a lo que son las botellas. El propio vino es una obra de arte. El proyecto de la granja cervecera Lobilot ha crecido exponencialmente, o sea, desde que empezamos vendimos X cervezas el primer año, el segundo ya vendimos un 20% más, el tercero un 30% más que el segundo año, y así exponencialmente. También hoy estamos ya vendiendo materia prima a otras cervecerías. Entonces yo creo que dentro de 20 años el proyecto de Lobilot continuará funcionando y creo que incluso se dedicará más a la venta de materia prima que no a la venta de cerveza artesana. Continuaremos vendiendo cerveza artesana porque eso es lo que nos gusta, pero creo que se va a afianzar más en la materia prima porque no hay gente que produzca materia prima de proximidad y creo que esto cada día va a ser más importante y va a estar más en auge. Empecé haciendo mermeladas para casa y para los amigos aprovechando la fruta que había en el pueblo, las verduras y frutas que me sobraban del huerto y fue cuando poco a poco después de hacer ya muchas cosas y tal digo bueno pues ahora tengo ganas de dedicarme a las mermeladas como profesional. La gente cuando viene aquí, que esto me lo preguntan mucho, y lo haces aquí y vives aquí, sí, sí, o sea y cada vez por suerte se valora más esto. Mi mundo, no me gusta llamarlo empresa, del arroz del mulí de rafelet, apostamos por lo tradicional, por lo natural, por la vida de campo y aquí estamos, en un pueblo chiquitín, trabajando e intentando dar un valor añadido a la agricultura. Trabajamos con las manos, trabajamos con amor, no vamos a hacer kilos, es lo que saca el molino, entonces a partir de aquí es un valor añadido que hasta que no se deleita no se nota. Haber tenido acceso a la enseñanza de hacer los cursos de marinera y de patrón fueron básicos para comenzar a caminar todo esto, que es el Instituto Social de la Marina el que imparte estos cursos y bueno a partir de ahí ya puedes tener un desarrollo profesional. Hay que tener mucho sesón y mucho trabajo personal cada día y ser casi una supermujer cada día, o sea que el camino no es fácil pero es muy bonito, pero vamos que no te van a poner nada fácil, ni en bandeja para nada. Bueno, del mar me gusta todo, mucho respeto, porque del mar hay que tener respeto, pero en mi trabajo pues me ha gustado mucho estar en las redes y es un trabajo que no hay escuela, que hemos aprendido de unas a otras y muy agradecida a las que yo no sabía y poco a poco fui aprendiendo y aún me gustaría, o sea, siempre hay que aprender más, me gusta mucho estar, porque trabajamos en la calle, a ver si llueve, paramos, vamos según el tiempo, pero me gusta mucho, me relaja mucho estar cosiendo redes. Una de las cosas que tuvimos muy claro es que grandes inversiones la gente de a pie no podemos realizar, entonces es cuestión de ir haciendo los proyectos poco a poco, paso a paso, y a medida que lo vas consolidando, pues ir ampliando el proyecto o ir cambiando la dirección, porque también tienes que estar siempre muy abierto a, a lo mejor encaras un proyecto hacia un lado, pero luego ves que no va bien del todo, pues encontrar la forma de que funcione. Empecé a hacer jabones para ir a las ferias, para venderlos, para regalar, para bodas, bautizos y comuniones. Están hechos con mucho mimo, mucho cariño, muchas ganas, pero además están hechos con aceite ecológico, de producción propia, que cada jabón tiene su historia, bueno, digámosle su vida diferente, que cuando ya saco un jabón para ponerlo en el mercado es porque lo hemos probado, lo hemos experimentado. Mi proyecto, a ver, yo aquí he hecho varios proyectos, yo soy diseñadora industrial, mi marido es diseñador gráfico y nos venimos a vivir aquí ahora hace 17, 16 años, y nada, todo empezó con que nosotros hacíamos museística, queríamos venir a trabajar por aquí en la zona y transformar un poco cosas y estando aquí, pasando los años, vimos que, hostia, era un sitio con bastantes oportunidades, porque no traíamos el arte, que es lo que nos dedicamos nosotros, grandes pinturas y aparte no hemos inventado nada, pero el tema muralismo, el tema dibujo, grafiti, nosotros le llamamos muralismo, traerlo a los pueblos, si lo hacemos bien, ya estemos en un circuito, bueno, era un proyecto que planteamos, nosotros lo vemos así, llevar 10 artistas un año, ya montaremos un circuito, montar 10 más, siempre un entorno apolítico, región, bueno, hicimos una presentación en el pueblo y nos lo compraron, bueno, dijeron, ah, venga, pa'lante, y entonces luego buscar el nombre, el nombre, ¿qué nombre pones, no?, ¿qué nombre pones a un festival así? Y entonces, pensando, empezamos a ver un poco de fauna por aquí, vegetación, a ver nombres, bla, 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 y bueno, entonces encontramos un pájaro que lleva un antifaz negro, la ganga ibérica, nos gustó estéticamente, porque además antifaz, los grafiteros se esconden, tal, la del alfafuego ese, y luego que estar en peligro de extinción, y cada vez están subiendo más para allí, entonces que dijimos, venga, ¿qué sonido hace este pájaro? Todo esto con muchas películas. Y entonces vimos que Gargar, que es el sonido del pájaro, de la ganga ibérica, entonces encontramos, pues, poético, bonito, de adiós, y ¿por qué no ponemos un sonido, el sonido del pájaro? Porque en el fondo queremos hacer un grito, un grito de socorros, un grito de socorro de Gargar, y que estamos aquí, que nosotros existimos y que no queremos desaparecer, no nos queremos extinguir. Y esto siempre ha sido nuestro grito. Y pienso que la fuerza del nombre para mí tiene fuerza, y es la realidad. También yo creo que la gente, cuando el pueblo lo ha ido viendo y tal, lo ves, ¿no? La gente se ha creído que no quieren desaparecer y que esto tenía que funcionar. Y esto yo pienso que también ha sido una clara, bueno, quiero pensar que son cosas que suman al proyecto y que son bonitas.